hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorpresa de cumpleaños para caniamán estará en la pantalla gigante con de metos de mir el cumpleaños de caniamán este año se celebrará con una sorpresa inolvidable mientras sus fans y seres queridos están planeando un evento extraordinario para el famoso actor el objetivo es coronar este día especial con un gran proyecto en el que participará con de metos de mir aquí están los detalles encuentro de una pareja legendaria can y amán y de metos de mir alcanzaron una gran base de fans con los personajes que interpretaron en la serie de televisión erkénticos la química entre los dos capturó los corazones de la audiencia y creó una base de fans que querían verlos juntos en la vida real con frecuencia los organizadores que decidieron revivir este amor en su cumpleaños se preparan para presentar a caniamán a sus fans un proyecto sorpresa en la pantalla gigante junto a de metos de mir reuniéndose en la pantalla el evento que tendrá lugar en esta pantalla gigante se realizará en forma de una presentación en vídeo especial de caniamán que se proyectará en una gran pantalla led ubicada en una de las plazas más populares de estambul la presentación incluirá las escenas más inolvidables y metraje detrás de escena de los momentos de las antiguas series de televisión de caniamán y de metos de mir el vídeo tiene como objetivo crear un recuerdo nostálgico para los fans de caniamán junto con de metos de mir que ocupa un lugar importante en su carrera gran apoyo de los fans los preparativos para celebrar el cumpleaños de caniamán comenzaron hace días en las redes sociales miles de fans apoyaron la campaña lanzada bajo el nombre por la vida en tu cumpleaños especialmente los fans internacionales de llamán prepararon mensajes especiales y vídeo clips para contribuir al evento estos clips se transmitirán en la pantalla gigante la noche de su cumpleaños y se espera que caniamán viva momentos emotivos contribución de metos de mir se afirma que de metos de mir también jugó un papel importante en este evento de cumpleaños se afirma que os de mir dejó un mensaje especial para el vídeo preparado para llamar y pronunció un discurso nostálgico sobre los viejos tiempos de las series de televisión si bien la relación amistosa entre ambos hace felices a sus fans este gesto de os de mir tiene un significado especial para sus fans las estrellas pasarán en la noche se espera que asistan al evento muchos nombres famosos de turquía esta celebración preparada especialmente para el cumpleaños de llamán parece estar en la agenda del mundo de las revistas además algunos de los antiguos compañeros de caniamán en el proyecto apoyarán el evento enviando mensajes especiales esa noche reflexiones sobre las redes sociales una vez que se conoció la noticia del evento las plataformas de redes sociales se inundaron de comentarios sobre las celebraciones del cumpleaños de caniamán especialmente los fans de llamán y os de mir esperan con ansias el reencuentro del dúo en la pantalla se espera que el hashtag can y de met forever sea tendencia en twitter nuevo proyecto buenas noticias en el cumpleaños de caniamán también hay buenas noticias detrás de las celebraciones de cumpleaños durante el evento se anunciará que caniamán iniciará un nuevo proyecto mientras sus fanáticos esperan con gran emoción el regreso del famoso actor a la pantalla estarán felices una vez más de conocer esta noticia durante la sorpresa de cumpleaños de llamán momentos que dejaron huella en la noche el vídeo que se mostrará en la noche de celebración incluye los momentos más especiales de caniamán y de metos de mir los momentos divertidos y emotivos que el dúo tiene juntos ofrecerán a sus fans una experiencia visual inolvidable especialmente las escenas románticas de la serie erkensicus revivirán en la pantalla gigante brindando al público una atmósfera nostálgica declaración de los organizadores los organizadores del evento afirmaron que querían demostrar una vez más su amor por caniamán con este proyecto sorpresa los organizadores destacaron que este tipo de eventos fortalecen el vínculo entre los jugadores y sus aficionados también afirmaron que rara vez se celebran celebraciones tan grandes en turquía por lo que estaban orgullosos de organizar una organización de este tipo para caniamán mensaje de agradecimiento de caniamán luego del evento de cumpleaños caniamán expresó su agradecimiento a sus fans y a todos los participantes expresando su gratitud a sus fans que no lo dejaron solo en su día especial dijo estoy feliz de que seamos una gran familia con ustedes hoy ha sido un día inolvidable para mí el mensaje de agradecimiento de llamán tuvo gran impacto entre los fans guión 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 si bien este evento fue un punto de encuentro especial para los fanáticos de caniamán se volvió mucho más significativo con las contribuciones de demetos de mir parece que en el mundo de las revistas se habla de esta sorpresa de cumpleaños para los fans de llamán y os de mir desde hace mucho tiempo gran sorpresa de cumpleaños para caniamán encuentro con demetos de mir en la pantalla gigante el cumpleaños de caniamán será celebrado este año con una gran sorpresa por parte de sus fans y organizadores llamar que se reunirá para un proyecto especial con demetos de mir a quien sus fans querían ver juntos desde hace mucho tiempo aparecerá ante sus fans en una pantalla gigante en uno de los lugares más populares de estambul el evento preparado para este día tan especial pretende ofrecer a los aficionados un recuerdo nostálgico aquí están los detalles del evento el proceso de preparación y las incógnitas sobre la amistad de caniamán y demetos de mir guión 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 parte 1 fase de preparación equipo organizador el equipo trabajó minuciosamente para el evento y preparó una noche especial para el cumpleaños de caniamán en el evento que se llevará a cabo en una de las plazas más grandes de estambul se presentarán al público en una pantalla gigante escenas de antiguas series de televisión de llaman y os de mir imágenes detrás de escena y momentos especiales compartidos entre el dúo durante el proceso de preparación el equipo de organización hizo un intenso esfuerzo para reunir los momentos agradables vividos por yaman y os de mir en sus proyectos anteriores selección de vídeos las imágenes que se incluirán en el vídeo del evento fueron seleccionadas de las inolvidables escenas de demetos de mir y caniamán en la serie de televisión se eligieron escenas especialmente románticas que muestran la armonía de la pareja para que los fans experimenten sentimientos nostálgicos parte 2 ecos del evento en las redes sociales almohadilla candemedger y don york hashtag luego del anuncio del evento despertó gran interés en las redes sociales en particular el hashtag almohadilla candemedger y don york se ha convertido en una tendencia donde los fanáticos expresan su deseo de ver al dúo juntos nuevamente el contenido preparado por los fanáticos días antes para el evento fue compartido miles de veces en las plataformas de redes sociales participación de grupos de fans grupos de fans de toda turquía compartirán en la pantalla gigante los vídeos cortos que prepararon como regalo de cumpleaños para caniamán además los fans que crearán mensajes de vídeo especiales en memoria del cumpleaños interpretando las escenas más populares de llamar y osdemir contribuirán al colorido evento episodio 3 amistad entre caniamán y demet osdemir el origen de su amistad la amistad de caniamán y demet osdemir comenzó en el set de erkens y kus si bien la energía natural y la armonía entre ellos crearon una atmósfera fascinante para quienes vieron la serie sus sinceras relaciones fuera de la pantalla también atrajeron la atención de sus fanáticos su reunión para el evento revela una vez más cuán fuerte es esta amistad recuerdos del set y química entre el dúo osdemir y yaman vivieron muchos momentos divertidos y emotivos a lo largo del set si bien siempre hubo risas durante las escenas que filmaron juntos la relación amistosa del dúo detrás del set también contribuyó al éxito de la serie algunos de estos momentos se compartirán en el evento y los fanáticos serán testigos de los momentos más sinceros de yaman y osdemir parte 4 mensajes de los fans apoyo internacional la base internacional de fans de yaman también brindó un gran apoyo para el evento fanáticos de muchos países especialmente italia españa brasil y francia prepararon mensajes en vídeo y tarjetas de cumpleaños para el evento algunos de estos mensajes se mostrarán en la pantalla gigante revelando una vez más que el amor por yaman trasciende frontera campañas de regalos especiales los grupos de fans también prepararon regalos de cumpleaños especiales para yaman los fans que participen en la campaña lanzada bajo el nombre for life on his birthday entregarán sus mensajes personales y paquetes de regalo especialmente preparados a yaman capítulo 5 noche de eventos flujo del espectáculo el evento comenzará por la tarde y continuará hasta altas horas de la noche primero se mostrará un breve vídeo sobre la carrera de caña man luego las escenas icónicas de la serie Erkenziku se encontrarán con el público los mensajes de los fans que se intercalarán a lo largo del vídeo contribuirán a crear una atmósfera emotiva en la noche mensaje sorpresa de demetos de mir demetos de mir también tendrá un mensaje especial esa noche pos de mir tocará tanto a sus fans como a yaman al compartir su amistad con yaman y sus recuerdos de los viejos tiempos de las series de televisión participación de nombres famosos se espera que asistan al evento muchos nombres famosos de turquía esta celebración especialmente preparada para el cumpleaños de yaman parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas entre los participantes estarán algunos de los antiguos compañeros de can yaman con quienes trabajó en proyectos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós